De su yate, el padre tiene uno de 70 metros atracado en Ibiza Ah bueno, es que entonces Jaquín no eres moro, es árabe, la cosa cambia mucho A ver, al final es que es parodia de lo que pasa en España, que se rechaza al moro pobre Pero si eres rico no pasa nada, no eres moro, eres árabe como mucho Hay mucha gente que asocia el velo a la libertad de la mujer y entonces es como, yo no niego que haya personas que se las obliga y por eso tenemos que luchar Pero de ahí a decir que todo el mundo que lo lleva no ve bien el mundo ¿Y usted la puede mantener? Evidentemente que sí, siempre y cuando estas costumbres no choquen con los valores, con las leyes y con las costumbres que tenemos en nuestro país Bueno, lo de al viol es como su obsesión, estar hablando siempre, intentando vender que las costumbres de aquí y el islam, que se ve que es de algún país de allí solo y ya está, no son compatibles Entonces si yo soy musulmana y mi cultura es la de aquí, se ve que vivo en una contradicción constante según este señor Aquí eres un musulmán o cristiano, o español o moro, o nunca las dos cosas ¿Qué está pasando aquí? Pasa que los polis como yo nos matamos aquí abajo para que la mierda nos suba arriba Odio el principio con todas mis fuerzas Tiene que venir el policía español a salvar a los salvajes, que en verdad son españoles, ¿no? porque es Ceuta Pero como son musulmanes son asalvajados, entonces tiene que venir alguien de península a occidentalizarles, a civilizarles Que hay musulmanes buenos, un montón, pero hay un montón que son los verdaderos hijos de puta Que haya unos radicales no significa que haya un montón de musulmanes que nos quieren matar No sé, podría haber tenido esta conversación en un bar y que nadie se hubiera enterado por desgracia Le pusieron una cámara delante y ya está Para que este hombre pueda testificar al mundo que la Lijat Carmesí es ahora una potencia nuclear Es machismo, otra vez la mujer vuelve a estar en la posición entre dos hombres Donde uno es el árabe o musulmán malo y el otro es el señor blanco que va a liberarla y salvarla Una mujer blanca que es amenazada por el que viene de fuera, ¿no? ¡Dala, es mi amigo! ¿Ser islamofóbico está justificado? Quiero que respondáis a esa pregunta No, es una cosa ser un ignorante y otra cosa es tener odio a una comunidad porque sí Férez Reverte, aquí para siempre Es un señor que es machista pero para defender su islamofobia entonces empieza a luchar por los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, contra las feministas, lucha Contra las mujeres musulmanas también porque están oprimidas Entonces, ¿cómo debemos ser las mujeres para que Pérez Reverte esté tranquilo? La edición del cartel en sí ya tiene tela O sea, el escribir el mes guapas en rosita, en cursiva, con la letra así como muy finita, ¿no? Como muy femenina Entonces, si una mujer se quiere tapar, tiene que ser libre de hacerlo Si una mujer se tiene que destapar, también Pero que lo haga siempre en base a lo que ella cree, no por un hombre, nunca El tema de los nombres de los titulares, o sea, de las nacionalidades De por sí, en teoría, ya no se puede hacer Y es curioso porque después cuando un corredor olímpico es de origen magrebío, lo que sea Entonces no se dice, porque claro, ha conseguido algo bueno para España Entonces tenemos que reivindicarle como español puro Pero si hace algo malo, vamos a mandarle a su país Se genera mucho prejuicio y mucho odio, ¿no? Cuando, por ejemplo, en casos de violencia de género La mayoría de personas que son denunciadas, ¿no? También por un tema, es que de porcentaje de población Son personas españoles de origen español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!